Se logró por parte de la CIGI en el municipio de Chía una importante captura. El grupo de seccional de investigación criminal que trabaja acá en el municipio de Chía y gracias a las labores de investigación logró la captura por orden judicial de un joven de 19 años el cual el pasado 29 de marzo del 2015 en el sector de la variante había cometido un homicidio en uno de estos establecimientos comerciales después de una reña. Gracias a esas labores, a indagaciones, entrevistas y demás actividades de policía judicial se logró dar con la captura de este señor. Fue dejado a disposición del juzgado primero promiscuo municipal del municipio de Chía donde el juez le ordenó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y en este momento se encuentra en la cárcel de Zipaquirá. La captura de este presunto delincuente se llevó a cabo en el municipio de Chía. Bueno, la captura se dio aquí en el municipio de Chía después de labores de investigación. El personal de la CIGI logró el día martes realizar la captura. Gracias. Gracias.